tuviste tuviste una pausa con marc anthony en algún momento donde hubo algún tipo de que se fue a producir con alguien más tú no tú no siempre le ha producido a marca no había yo le hice los primeros dos discos estábamos en una compañía rmm no de ram mercado ya tenecidos rmm mercado que para descansar y la compañía yo comencé ahí entonces yo estaba descontento con con la forma de ese negocio que me estaban pagando no sabe no no estaba comprando una mierda si no estaba contento con el negocio y llegó un punto con más el disco de marcante mi primer disco terminé financiando lo yo la mezcla porque no había más dinero me querían dar más para era una mierda de 30 mil pesos y encima de eso no me quería andar más para terminarlo chévere se pegó y el segundo me dieron un poco más y ahí también una un regateando precio llegó un punto yo dice mira marc yo me voy y firmé con sony yo me voy yo no yo no voy a trabajar más y entonces marc se coña mi favor a mí y mira marc claro contigo sí pero yo no voy a estar en esa compañía no voy a trabajar más y así fue ese se encojonó conmigo no me habló por años por años y lo tomó personal y hablamos eso todavía está el sol de hoy y entiende las razones por qué no era nada contra ti era que ya yo no quería ser esclavo con gente que está lucrándose de uno y eso pasa en este negocio no y era era eso y no no y nos encontramos con mario la pena ese disco en 2004 pero no había hablado con el 99 palo valió la pena el palo brother o sea que estuvieron como cuántos años como 4 o 5 años sí pero y nadie nadie entonces la cosa es yo estaba molesto con él porque está molesto conmigo pero nadie nadie hizo nada malo o sea él no hizo nada malo yo no hice nada malo entonces era y la gente en el medio chinchando y tirando leña y como que tratando de dividir no y era así no era que él me hizo algo malo a mí yo a él no era nada así y cuando se reconciliaron quién fue que tomó el primer paso mark llamó me consiguió a través de mi abogado en aquel entonces y entonces me dijo mi abogado me encontré con mark y quiero hablar contigo y claro así fue y entonces nos encontramos creo que fue un latin grammy en miami y ahí fue y hablamos y ya en como en 20 minutos vamos a hacerlo chévere es una pelea de hermanos tampoco no era nada que nada pasó no pasó nada y las carreras de él siguió se siguió creciendo le fue cabrón a ti te seguía yendo muy bien si no y fue con cuco peña le fue muy bien el disco es un disco que le siguió a todos todos su tiempo entonces fue con otro productor que estaba en su banda guanito y continuó entonces nos reencontramos en el 2003 2004 por ahí duro y tengo entendido gente también trabajaste con jennifer lópez con jaylo como que tal trabajar con jaylo obviamente jaylo realmente era cantante o como o fue ella crean o ella quería cantar porque si ella quería que no había hecho la película de selena que no había salido la película de selena jennifer entonces teníamos el mismo abogado sandy fox de los ángeles en aquel tiempo sandy me llama a mí antes de salir a la película de selena que ella quería cantar y era fan de mi música a través de mark anthony entonces nos encontramos en nueva york en estudio y le hice la maqueta durante esa grabación para ella mostrarlo para conseguir un contrato se lo llevó a todos y consiguió un contrato lo chistoso es que me preguntaba a mí guau me gustaría conocer a mark anthony me lo presenta era así era fan y yo le hice la maqueta musical entonces ella llevó para conseguir su contrato no y luego se conectó con marc anthony pero si la conocí porque era fan de la música mía con mark que bueno que bueno y trabajar con ella fue chulo la misma la persona no ha cambiado habla con ella todavía se acuerda de esa experiencia y ha pasado ya 20 años más de 20 años se puede salvar la salsa claro como gente nueva música que piensen los creativos que no piensen en lo que hago yo lo que ha hecho mar lo que ha hecho otro que hagan una cosa atrevida una salsa atrevida que aunque parezca una mierda entre comillas pero que sea atrevido porque el público es lo que es que manda yo no mando el público manda y se le gusta el público ya eso eso crea un nuevo sonido con las influencias obviamente de música afrocubana pero eso lo que hace falta atrevimiento lo que pasa es que yo no yo no sé y me puedo equivocar pero es que yo no conozco esto y sano hoy en te hace falta gente nueva y tiene que ser gente joven sí sí gente joven porque todos los días nosotros envejecemos marc anthony envejece todos los días y seguramente no quiere llevarse detrás indebida toda la vida algún momento va a querer retirarse y simplemente hacer dos o tres conciertos en el año o pausar un año porque ya económicamente este pana realmente está muy bien gracias a dios porque lo trabajó lo luchó y obviamente se nota claramente que él hace conciertos porque ama estamos en el escenario ama a cantar si entiende y eso se ve pero ya no podemos depender de marc anthony para salvar la salsa porque ya marc anthony es leyenda entonces tenemos que buscar chamacos jóvenes pero lo que yo no sé si el chan los chamacos que de repente escuchan a bad bonnie a ozuna anuel anillo garcía a todos los chamacos nuevos que están subiendo realmente estén ready para darle la oportunidad a ese género llamado salsa esa es la pregunta que yo tengo yo no lo sé tú tampoco lo sabes pero como como subió marc anthony subió porque estaba la también la salsa en aquel tiempo bajando un poco estaba bajando y entonces marc anthony trató con la música americana no le funcionó tan bien entonces dijo este tema hasta que hasta que te conocí me gustaría intentarlo en saber cómo me suena y me llamó a mí para y hacer hicimos un canto juan gabriel de juan gabriel entonces hicimos la canción como maqueta como demo y le encantó y continuamos con el disco no y pegó y de ahí salió una nueva ola de artistas que lo siguió a él lo que falta aquí molucos es una persona hombre o mujer que diga lo voy a intentar y que pegue ahí se van el chamaco joven lo que quiere ganar dinero no son fans de reggaeton no son parte nada son fans del dinero que le ganan billete entonces si se monta uno y pega uno se van a montar ahí 50 porque si se ven el chance de ganar dinero lo van a hacer eso es que la falta pegar uno